Cuba Información Cuba sorprende al mundo cada primero de mayo con desfiles que agrupan en toda la isla a varios millones de personas. Es una imagen molesta para los centros de poder que tratan de empañarla mediante sus poderosos mecanismos de propaganda. Este año un hombre con una bandera de Estados Unidos irrumpía en la plaza de la Revolución de La Habana minutos antes del comienzo del desfile popular. Automáticamente la información de agencias y grandes medios sobre el primero de mayo en Cuba obviaba la gigantesca movilización popular para centrarse en la protesta solitaria y estrambótica de un solo individuo. Como en cualquier lugar del mundo, donde alguien irrumpe en un acto en el que a pocos metros está el jefe de Estado y el resto de autoridades del país, el hombre fue reducido. Pero lo que de ocurrir en otro lugar sería presentado como el protocolo normal de seguridad, en Cuba era convertido en represión. En el nuevo Herald leíamos que agentes represores arrestaron y golpearon violentamente al hombre, quien fue sometido a golpes. Una versión absolutamente distorsionada y exagerada de su reducción y desalojo, tal como se comprueba en los vídeos publicados. La misma exageración que durante años han empleado estos medios para convertir en golpizas o brutalidad policial la retirada de la vía pública de las llamadas damas de blanco, con un grado de fuerza mínimo si lo comparamos con la extrema violencia que emplea la policía en otras latitudes. El hecho seguía el guión conocido. El portavoz de la Casa Blanca, Joseph Kruk, acusaba a Cuba de violar la libertad de expresión del hombre de la bandera y le exigía respetar los derechos humanos. Esto lo decía, sin que leamos en los medios comentario alguno sobre semejante contradicción, el gobierno que ha prometido expulsar por la fuerza a tres millones de seres humanos, o que impulsa una reforma que privará a 24 millones de personas de su actual cobertura de salud. Es el mundo al revés de los grandes medios de comunicación, los que nos cuentan que 40 muertos en Venezuela son producto de la represión policial, cuando los hechos probados apuntan en la mayoría de los casos a la acción de extrema violencia de manifestantes de ultraderecha. Los medios que desenfocan a miles de personas que defienden la revolución cubana un primero de mayo, para enfocar a un infeliz expreso por delitos de robo, que ya se ha ganado el expediente necesario para obtener visa y asilo político en Estados Unidos. Ahora que derogada la política de pies secos, pies mojados, emigrar al norte desde Cuba se ha puesto tan difícil. ¡Gracias!